Este problema ya viene de tiempos. Claro, a este problema es de más de unos 40 años que estamos con este problema. Yo como docente de la escuela, yo quiero seguridad para mi escuela, porque no se puede hacer nada por este problema, queremos cerrar. Con el inconveniente que el día de ayer, realmente en las horas de la mañana, la familia Salgado Rodríguez ha procedido con un tractor de orruga a hacer unos trabajos no planificados ni no consultados con la comunidad. Han dañado el acceso que no es ni un mes, que recién inauguramos ni el día de agosto. El presupuesto participativo que nos toca a la comunidad, el acceso de la vía de entrada a la capilla y a la casa comunal con el tractor, nos ha dejado perjudicado todo. Hicimos también un arreglo de unos 1.500 dólares, un arreglo de la vía con material de mantenimiento prácticamente, que rodillamos, todos hicimos ese trabajo con el municipio, todo sin consultar, sin conversar, ni siquiera llegaron a un acuerdo. Un tanque de agua potable también que servía para la comunidad, para el riego y irrigación también de aquí, de las plantitas, como vemos aquí lo que tenemos, las naranjas. Acá el césped, todo eso se llegaba. Quisiera que también vaya viendo eso, pusimos los ármicos, trabajamos en la apertura, el tiempo del señor Duque, hicimos apertura de esta vía, faltando días para salir. Y ahora con la administración del señor Uxca, señor alcalde, realmente hicimos el nuevo ocho, mantenimiento. La escuela tenía hecho un tanque de reserva para tener el agua, para regar en verano las plantas, bueno, no se ha estado ocupando últimamente ese tanque, porque todo esto estaba en litigio, no se estaba ocupando, y ahora con la apertura de este tramo o carretero que están haciendo, se ha roto el tanque. Realmente ahí nos hace mucha falta que el municipio tome batutas en guía, urgente de tomar un plan de reglamento territorial, lo que es lenta, porque está creciendo, como vemos. Hay gente que tiene poder, porque a lo mejor tienen poder en Quito, quieren pisotear al más pequeño, eso no es así. Y también cabe rescatar, hay que decir las cosas con nombre. Cerrando caminos públicos, vi caminos que tienen mucha historia de la gente que venía de Pichanillas, que venían por acá trayendo el trago, me acuerdo. Realmente nosotros como comunidad estamos tratando de defendiendo todo esto, pero lo que tiene que tomar, creo que de acuerdo, según lo que tiene que ver es el municipio, porque es el alcalde el que tiene que resolver este inconveniente. Bueno, el acceso al liderante es de ellos, cabe rescatar. No estamos diciendo que es de acá de la comunidad, sino el gran inconveniente es que no socializan, no conversan para hacer este trabajo. Si hubo un trabajo ya hecho de lo que es el tratamiento de la vía, no puede ser obstaculizado o no puede ser dañado lo que está arreglado, y eso son platas del municipio. Que queremos que ya se arregle esta situación, tanto como para la escuela o como para la comunidad, y como la comunidad también está adelantando, está creciendo, y queremos que las cosas se hagan como son, que intervenga el municipio, que haga un ordenamiento territorial, que haga su… que cualquier persona que necesite hacer algo, que haga de acuerdo a ese ordenamiento, pues que no se abran las vías por donde quiera, y también que el Ministerio de Educación también intervenga lo más pronto posible para que no haya problemas ni para la escuela ni para la comunidad. Queremos ya todos vivir en paz, necesitamos del buen vivir.